Entramos ante ti, por gracia, oh Señor, te venimos a buscar y todo lo que nos puede estar. Deseamos darte honor, pues viste en tu amor, queremos darte gracias por lo que has hecho. Venimos a adorarte, Rey de Reyes, sí, Señor, venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor, purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Hiciste tu lugar, por medio de tu amor, nuestros corazones hoy, siempre gozan con Dios. A nadie como tú, a tu historia también, queremos darte gracias por lo que has hecho. Venimos a adorarte, Rey de Reyes, sí, Señor, venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor, purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Venimos a adorarte, Rey de Reyes, sí, Señor, venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor, purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Música Música Venimos a adorarte, venimos a adorarte, Rey de Reyes, sí, Señor, venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor, purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Música Venimos a adorarte, venimos a adorarte, Rey de Reyes, sí, Señor, venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor, purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Música 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 Música